Hey, 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 hey. Regálenle un rompecabezas para que haga algo de provecho. De veras, es que... ¿Estás haciendo ahorita algo de provecho? Porque Doña Flor y su marido... Ah, no, yo sí, él. Yo siempre estoy haciendo muchas cosas de provecho. Con una hija no me queda de otra. Estreno teatro el 31 de enero, estrenamos Doña Flor y sus dos maridos, vendo mole los domingos, aguestando. Oye, tu hija está enorme y chulísima. Y guapísima está la niña. Ya hueles a suegra, ¿verdad? Ya me siguen los galanes de mi hija. Así de señora, la sigo, ya soy señora. Ya eres sueca. La cosa es de que nació tu hija de señora. Pero una podía escaparse y hacerse la chava, pero ahorita ya no. Señora, su hija puede salir a jugar. No. Oye, ¿qué papel haces ahí en Doña Flor y sus dos maridos? Doña Flor y sus dos maridos es un proyecto muy bonito y mi personaje me encanta, se llama Micaela y es doctora, en particular es uróloga. Ah, qué bonito. O sea que tengo la verdad en las manos, es un personaje muy bonito. ¿Los pones en Pino Suárez? A varios, les conozco los detallitos a casi todos los entes. ¿Pero eres doctora seria o de risa? No, yo no puedo ser de risa. O sea, es que yo soy seria siempre, lo que pasa es que la gente se ríe de las cosas que yo digo. Yo en realidad siempre voy muy en serio y con Micaela pues un poco le pasa eso. Es la mejor amiga de Teodoro, uno de los dos maridos de Doña Flor. ¿Quién es Teodoro? Sergio Papacito Mur, que no puede ser más guapo. Ah, qué guapo, sí. Enviene como ocho metros. Llegó yo al casting y yo así de, ¿qué onda con Superman? Guapísimo. Y nos vimos, o sea, voltea al espejo y obviamente era así como el gordo y el flaco. Nos vemos que es genial. Oye, pero sentirías que se te venía el ropero con la llave puesta. Pues en una de esas, uno hay que enflojar para que a la hora de la caída no te desnuques, ¿no? No, así es muy guapo y el personaje de Teodoro es divino, divino porque él también es doctor, él es ginecólogo. De hecho, estudiamos juntos y en algún momento nos andamos echando la mano, no entre nosotros, sino con el trabajo en el consultorio. Y yo soy la amiga oreja que está todo el tiempo escuchándolo, aconsejándolo. Porque sí, la situación está muy difícil. Yo siento que Mika, mi personaje en el fondo, está poquito enamorada de Teo, sino como lo hago antes. De su colega normal, claro. Porque parece disco rayado el canijo. Entonces, estoy ahí con él todo el tiempo y sí lo veo un poquito con ojos de amor. Entonces... Igual y sí, igual y sí. Pues es que cómo no. Es un papasote. Oye, ¿ya tienen fecha o no? ¿Para el aire? No tenemos fecha, pero tenemos fecha en el mes. Tenemos que... Vamos a salir en marzo para que estén listos. Ah, ok, no falta tanto. Y de verdad, es un proyecto divino. El elenco está increíble. Está la Jones, ¿no? Rebeca Jones. Oye, con todo lo que le pasó del accidente. Esa mujer tiene un ángel espectacular y lo tiene porque es una mujer hermosa, maravillosa, grandiosa compañera, gran actriz. Y sí, sí, todos estábamos muy sorprendidos porque imagínate que te aplaste una puerta de un coche. Oye, y ayer me la encontré y le dije, es que, ¿sabes qué? Cuando tú haces así, viendo para abajo, pensé que habías visto muerta tu amiga por allá y me dice, no, hice así porque me dolía mucho la cabeza. Claro. Claro, porque sería su corazón. Ya cuando vi el video, ya me di cuenta de que parecía que yo estaba viendo algo horrible abajo, pero no, era que me dolía la cabeza. Oye, Alele, ¿cómo te sientes aquí en Televisa después de tantos años que estuviste en Azteca? El primer día que llegué al casting de la novela fue como volver a la primaria. O sea, porque yo salí de aquí... ¿De la primaria? A los 11 años. La última novela que hice aquí fue Mar y Mar. Era yo la cienguita que veía para arriba. Era muy bonito. Que era ciega. La cienguita porque veía para arriba. Era ciega y pobre, y luego era gorda porque... ¡Mira, ahí estás, ahí estás! Ahí estoy en carrusel que oso. ¡Ay, no, ya! Eso es como... 20 year challenge después, así. ¡Qué lindo! ¡No, mira! ¡Ahí estás! Ahí estoy. ¡Ay! Oigan, como tip, ahí cuando empezamos a grabar la novela, todos teníamos 5 o 6 años y un día antes de empezar, justo a grabar, se nos cayeron los dientes de enfrente a todos. Entonces, todos teníamos chingados. ¡Ay, soy puro cagullo! Oye, pero ahí donde ves que pareces a tu hija de chiquita, ¿eh? Sí, fíjate que tenemos lo nuestro, como no. Sí, sí, sí. Oye, pero la torta, la torta todavía me acuerdo y suspiro, ¿eh? De la torta. Sí, como si de ver las antojas. Bueno, y entonces llegaste al partido. Bueno, llegué. ¡Ay, qué joya! Y te lo juro que fue como volver a la escuela de la infancia, así de ahí nos jugábamos a las escondidillas, un día prendimos la alarma de bomberos, casi nos corren a todos, porque de verdad éramos tremendos. Kalimba era tremendo, porque Kalimba estaba... ¿Sigue siendo? Sigue siendo, pero era peor. De chiquito era tremendo. Era tremendo diferente. Sí, no, 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 era súper traviesos. La verdad, todos éramos muy traviesos. Oye, ¿y Ludwig así era Ludwig? Es que no me tocó con Ludwig, porque soy más joven, 5 años, y en mujer, pues 5 años es un corro. Estaba, pues, que sigan actuando Marisol Centeno, que después hizo películas y se ganó un Ariel, creo. Sí. Y ya la mayoría ya casi no están actuando. Yuli, que se fue a Hong Kong, de repente nos vemos. Y es muy chistoso como apuntarte con todos. Y verles las mismas caras, porque es como la misma persona, que era chiquita, ahora sí es grande, es muy divertido. Y me lo he pasado muy bien, me han tratado divino aquí, lo estoy disfrutando. Bueno, y entraste, ¿qué sentiste? Bonito. Ni añaras. No, mira, la verdad es que yo, ustedes me conocen, yo soy alguien que no tengo como... Sí, muy límida. Enjundias ni rencores. Yo a donde voy me la paso bien. Y además venía un proyecto como Doña Flor, que es un elencazo de verdad. Hay gente que hace teatro de toda la vida, muy valiosa en el elenco, la historia es padrísima. Entonces creo que es un regalo. Benjamín Can. Benjamín Can, que no lo puedo amar más, es encantador Benjamín Can. Entonces sí, volver a ver a Ana Cerradilla, Liz Gallardo, que nos conocimos en Comunicine hace 18 años. Entonces está padre, creo que es un regalo de la vida. Y ya sé que te van a lucinar. Yo soy feliz, yo me la paso bien. Y vengo a mis llamados y disfruto a Micaela. Oye, una cosa, ¿tú te hiciste cargo de tu hija siempre, tú solita? Pues, ¿cómo le hago? Pues no hay de otra. Mira, el 99%, no puedo decir cifras, pero muchas mamás en México nos toca, no nos queda de otra. que, pues, este... Pero el papá de tu hija, ¿qué? El papá de mi hija, mira, el papá de mi hija, este, la ve, conviven, se llevan bien y todo, pero la verdad es que yo soy 100% la que se hace cargo. Bienvenida al club, madre. Ay, mamá, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ya nos vamos. Ay, ya nos vamos.